Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, Valentín Campa Salazar, nacido el 14 de febrero de 1904 en Nuevo León, fue un luchador social, líder sindical ferrocarrilero, defensor de los derechos laborales y fundador del Partido Socialista Unificado de México. Vivir en carne propia la Revolución Mexicana y haber presenciado el hinchamiento de decenas de inmigrantes chinos acusados de envenenar el agua de Torreón, fueron en sus propias palabras sus principales motivaciones para comenzar su lucha social. Todos los que estamos aquí tenemos una razón para estar, dar respuesta a nuestras comunidades, recoger los sentimientos, las propuestas de nuestros estados, de nuestros municipios, traerlos a la más alta tribuna del país, convencidos porque creemos que podemos resolverlos desde la política. Valentín Campa comenzó a temprana edad su formación como activista. Uno de sus objetivos principales era forjar la unidad de las izquierdas mexicanas y dejar las bases para hacer valer su derecho a la educación. Su participación con varias organizaciones sindicales fue una pieza fundamental para formar sindicatos en defensa de los trabajadores del país en la época revolucionaria. Como dirigente ferroviario impulsó la huelga laboral ferrocarrilera mexicana de 1959 que exigía mejores condiciones de vida para los trabajadores. Se fue una relación del sistema político-económico y social en favor de los sectores más vulnerables. Cabe destacar que nunca abandonó su lucha por la igualdad de todas y todos los mexicanos a pesar de sufrir la privación de su libertad en más de una ocasión. En la bancada naranja reconocemos y conmemoramos la vida y trayectoria de mujeres y hombres como Valentín Campa que dedicaron su vida a dejar un país mejor del que les tocó vivir. Gente comprometida con las convicciones de izquierda que nunca las abandonó por estar cerca del poder. ¿Qué diría Campa de un régimen que ha dejado sin salud a los más vulnerables? Con la Secretaría de Educación a cargo de alguien sin las credenciales necesarias y que ha militarizado al país. Todo ello supuestamente desde la izquierda. En la bancada naranja seguiremos señalando las inconsistencias e incongruencias. Seguiremos apostando por un modelo de justicia social y seguiremos honrando a quienes quisieron y sirvieron a nuestra patria. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Diputado Caudiano Rovirosa. Gracias.